¿Qué opinan de Rolando Reategui? Ya que estamos hablando de él, que es congresista, que además no ha renunciado a Fuerza Popular, él más bien ha planteado un recambio total de Fuerza Popular, y lo que se ha anunciado más bien es un proceso disciplinario a él. ¿Cuál es la opinión que tienen hoy de Rolando Reategui, señora Gers? Yo no voy a opinar sobre Rolando Reategui. ¿Por qué? Simplemente creo que... no es que creo, no deseo hacerlo. No voy a opinar sobre él. ¿Por alguna razón en particular? No, simplemente no deseo opinar sobre él. Parece que ha sido decisivo en estas imputaciones que las señalan a usted en una audiencia que muy probablemente el lunes se retoma, la conduzca a prisión. Así es. Y por eso digo que el testigo protegido miente cuando señala que yo dije lo que no dije. Eso es precisamente, así es como comencé conversando contigo. ¿Usted qué dice sobre Reategui? Yo creo que quizás hace un rato tú decías por qué el testigo protegido miente, y eso es una pregunta que se me queda dando vueltas en la cabeza. Quizás Rolando Reategui le podría preguntar al testigo protegido por qué miente. No, porque ya, digamos, de los detenidos, o en proceso de detención, o en proceso de investigación, no hay nadie de Tarapoto, que sí estaban en la primera parte. Entonces, si el congresista Reategui capaz podría saber por qué el testigo protegido miente. No sé. Y sobre él, yo no tengo un mal concepto. Yo he tenido siempre una relación. No tiene un mal concepto. No, no, siempre he tenido una buena relación con él. Ahora ha sacado una carta, algo, bueno, he estado detenido, después he sido liberado, estoy pensando en mi defensa. Sé que algo que ha sacado una carta, de que él tiene una lealtad familiar, algo así. Lo que acabo de citar. Sí, es una decisión suya haber firmado la carta, pero yo creo que él podría saber por qué el testigo, quizás, no lo sé, capaz no lo sabe tampoco. Me suena un poco sarcástico. No, no, para nada. No, 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 nunca. No, no suelo serlo. ¿Ya no coordinan con la bancada ustedes? O sea, soy...